Itatí Cantoral no ha dejado de sorprender a sus miles de seguidores y generar revuelo en las redes sociales durante las últimas semanas. En esta ocasión, la actriz mostró una fotografía inédita, pero todo lo relevante fue que está al lado de nada más y nada menos que de Selena Quintanilla. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz recordó el momento en el que conoció a la reina del Tex-Mex, con quien logró entablar una amistad cercana. Recordando a mi amiga hermosa, Selena, que en paz descanse, sigue viva en su música, expresó y consiguió más de 42.000 me gusta. En la fotografía, ambas lucen una camiseta blanca y la acompañaron con una tejana negra. Su piel lució radiante con un maquillaje característico de la intérprete de Como la Flor, en la que resaltaban sus labios. Además, aparecen abrazadas y muy sonrientes. Debido a la emoción, sus más de 2 millones de seguidores no tardaron a describirle su emoción por conocer dicha fotografía y recalcar lo bonita que lucen. ¡Qué hermosura de recuerdo! ¡Qué honor! ¡Qué bellas! ¡Qué carita tan hermosa! ¡Súper foto! ¡Guapísimas! Par de reinas y Tati junto a nuestra reina Selena. Aunque la postal no pasó desapercibida, muchos usuarios en las redes sociales cuestionaron cómo fue el encuentro que desencadenó su amistad. Por lo que es importante recordar que todo surgió en el 1994, durante las grabaciones de Dos Mujeres y Un Camino. Telenovela en la que Selena tuvo una participación importante, debido a que estaba en la cima del éxito. Por su parte, Cantoral consolidaba su carrera en la pantalla chica y le dio vida a Graciela al lado de Laura León, Eric, Estrada, Vivi, Gaitán y Bronco. Aunque la idea inicial era que la cantante apareciera en una sola escena, su sencillez y carisma la llevó a grabar tres capítulos. Pensamos que iba a llegar como típica estrella, que no iba a saludar a nadie, con sus 50.000 guaruras que no te podría acercar. De repente vemos a una hermosa muchacha con un cuerpazo, que saludaba a todo el mundo de beso y que empieza a platicar. Nos quedamos fríos de que Selena era una gran persona, reveló Itati en el programa como la flor. Selena para siempre.